Buenas noches, joven. Ya no se acuerda de mí. Eres Rubino, ¿no? Conozco a tu paterno. ¿Por qué ya empezaste a menstruar? No, mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido, sin quejarse. ¿Qué no has echado las trampas a ti, más monchis, no? Es que se hace reír a Dios. Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mami. Perfume de Violetas es una cinta realizada en el 2001 por producciones Tragaluz y Elfoprocine que contó con la participación de otros organismos públicos y privados. Esta película de encuentros y desencuentros entre dos adolescentes en un entorno de marginalidad social y de violencia sexual cotidiana que sufren las mujeres en nuestro país está basada en un hecho de la vida real ocurrido en Francia que fue inteligentemente adaptado por Marie Cistach, su directora y por José Will, su productor y guionista a un barrio popular de la Ciudad de México creando un relato cinematográfico realístico enmovedor. El logro artístico de esta película se debe no solo a la precisa dirección de la cineasta y a la ágil cámara en mano de Servando Gajá sino también a las convincentes actuaciones de los debutantes Jimena Ayala, Nancy Gutiérrez y Luis Fernando Peña apoyados por Arcelia Ramírez y María Rojo actrices de gran experiencia y renombre. Pues yo leí una notita roja muy chiquitita pero eran dos niñas muy amigas que se peleaban por un perfume y acababa en tragedia. Y la nota se limitaba a un acontecimiento en una secundaria parisina donde una niña mataba a otra teniendo un pleito por un perfume y la llamaba puta. Entonces me pareció pues un tema súper femenino. La guardé y cuando tuve chance de sacarla trabajé un poco el argumento y los personajes para dárselos a José que es como mi guionista de cabecera y él hizo un guion muy lindo. Cuando empezamos a hacer el guion había un medio ambiente favorable a lo que fue metiéndose al guion porque resulta que la oficina donde escribí el guion es ahí en Tizapán, en la calle 5 de Mayo. Resultó que a dos cuadras estaba una secundaria de gobierno. Entonces empecé a percibir todas las salidas y las entradas de los niños y los que se quedan afuera también porque muchos que llegan tarde pues se tiran la pinta y se la tiran alrededor de la secundaria y siempre estaban ahí. Yo me asomaba por la ventana y había dos o tres niños y niños que se habían ido de pinta. Entonces incluí como es el lenguaje. Ahora sí te vas a ver bien castigadora para que te ligues al Juan. No chingues, si está bien fe. Así bien que te gusta. He visto los ojos de es que le echas. Lo que pasa es que a ti te gusta el sangrón de Héctor. Y luego la estructura narrativa del guion se volvió algo en escalerita en el que en un piso había Miriam y en el que seguía Jessica. Luego Miriam, otra vez Jessica. Luego ellas se juntan. ¿Dónde se juntan? En la secundaria. Luego ellas se separan. ¿Y qué pasa cuando se separan? Y entonces el guion como que tomó una estructura sencilla que recuerdo que fue saliendo con bastante agilidad. Yo ya había trabajado allí alfabetizando y entonces decidí pedirles a mis amigas a Arcelia Ramírez y Clarisa Maleiros si me ayudarían a hacer un taller durante las vacaciones. Porque lo que ella quería era hacer una película muy equivalente, con un tono muy equivalente a la realidad. Entonces quería hacer este taller para que de este taller salieran los actores que participaran en la película. Y ya tenía claro que quería que yo fuera una de las mamás. Pusimos, pues ya sabes, hojitas en las calles diciendo que íbamos a dar un curso de verano gratis para adolescentes. Nos prestaron el lugar, la misma gente de allí y pues vinieron, pues eran bastante, eran como 25. Entonces los reunía yo por cinco del mismo sexo y cada quien contaba una historia que le había ocurrido y ellos mismos escogían la mejor. Resulta que la convocatoria llegó por la escuela y por el taller al que yo iba. Y pues ya me tocaba, ¿no? Llegué ahí y ahí me tocó, ahí los conocí. Ahí conocí a Maris Istach, a Clarisa Maleiros que también por ahí sale en la película y que estuvo ayudando. A Arcelia Ramírez, a todo su equipo de trabajo. Y pues nos platicaron, ¿no? Llegaron y nos platicaron que bueno, que era un taller de videoteatro, que iban a estar videograbando nuestros trabajos, nuestras reacciones, que íbamos a trabajar sobre notas rojas porque tenían la idea de hacer una película, pues sí, un poco documental de la violencia en México. Filmamos varias escenas, varios modelos de escenas en este taller y eso también nos dio la pauta para poder trabajar con más libertad y permitir que las actrices, sobre todo, fueran las que nos determinaran su propia dinámica, la que fuera quedando filmada, ¿no? Y allí no solamente fue una ayuda para mí para dirigirlos, sino que también saqué de ahí muchos de los actores de la propia película. Muchos fueron de ese taller, pero Jimena llegó de afuera y llegó un día y se presentó y me pareció, pues, que era ideal. Fue como una causalidad, casualidad llegar a la audición y al casting de Perfume de Violetas. En cambio, Nancy, que es la otra protagonista, una actriz nata de allí, de La Jusco, donde estábamos filmando, y pues me pareció que hacían muy bonita pareja. Yo creo que mejor no pudo haber sido, porque estaba exactamente en el tono en que... ...per solvente. Entonces, sí, realmente la química que hizo con Jimena, que Jimena sí vino como de un casting, había estudiado en Casa del Teatro, etc. Ella ya era una actriz más formada, digamos, ¿no? Pero la química que se hizo entre ellas fue maravillosa. Hicieron un taller con chavos en Casas de Cultura, ahí en Santo Domingo, en Coyoacán, y no encontraban a Jorge, ¿no? El personaje que me tocó interpretar. No encontraban al chico. Y es Arcelia la que le comenta, Marisa, ¿por qué no le hablas a Luis Fernando Peña? Que venga, chécalo. Y me acuerdo perfecto, el día que yo recibí la llamada de Marisa, justo cuando contesto, yo me estaba decolorando el cabello, me estaba haciendo una corona. Y yo decía, Ah, sí, sí, voy mañana. Mañana me presento. ¿Tú de qué te ríes, Nelson? Paralelávalo. Lávalo tú. Llego con el cabello todo decolorado de aquí, y desde que me vio Marisa, me dice, me gusta, me gusta cómo vienes, con ese look. Yo decía, pero es que no era. Me dice, no, 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 está perfecto, me gusta. Me gusta cómo se ve. Me dice, ¿cómo lo tenías pensado peinar? Y me empecé a peinar con gel y me hice una corona que usábamos en aquel entonces. Y le encantó a Marisa. Luis Fernando Peña se elabora un gran papel, como camello del hombre de la pecera, ¿no? Y así fuimos juntando como todas las cosas que se necesitaban para todos los personajes. Porque la película está muy centrada, espectacularmente, en Nancy y Jessica. Ya habíamos escogido los nombres, para las dos personitas. Entonces siempre hablamos de Jessica y de Miriam. En pantalla Jimena ya la es Jessica y Miriam es Nancy. Junto con Marisa empezamos a desarrollar el personaje como si fuera un animalito salvaje. Recuerdo que esas fueron las primeras palabras de Marisa para describirme a Jessica. Era una niña con una energía como desmedida, de alguna manera como sin estructura, sin forma, como muy desparpajada. Para trabajar al personaje de Miriam lo que hice fue tomar un poco experiencias ajenas en realidad. pero me fui empapando de otras personas, de experiencias ajenas totalmente y fuimos creando este personaje un poquito también junto con Jimena que tenía un poco o mucha más experiencia que yo porque sí estaba totalmente metida en el mundo de la actuación y arropada pues con todas las actrices y actores alrededor. construimos muchísimo a Jessica en espejo con Miriam. Por ejemplo, hablábamos siempre como de que pues Jessica era como la entrona, la medio marimacha, la contestona en relación a su amiga que era como la que llevaba como sus trencitas, la que la vestía súper bonito la mamá, la que hacía bien la tarea, la aplicadita, ¿no? Y entonces justo la construcción de estos dos personajes fue este encuentro de personalidades opuestas que llega un momento en el que se funden y la matadita le entrega delicadeza y sutilidad a la salvaje y desparpajada y la desparpajada le da energía y contestaciones a la ¿no? a la otra. Entonces fue realmente una construcción de personaje pues como de un mundo de un mundo de dos energías femeninas en un momento en una edad en la que estás descubriéndote ¿no? Todo el tiempo eso nos platicaba o nos decía Marisa ustedes pues se están descubriendo descubriendo a la otra no saben quién son no saben cuál es su lugar en el mundo ¿no? También me hacía observar mucho su realidad compararse un poco como con la realidad de la amiga de las cosas de la casa de la mamá cómo le hablaba la mamá ven pásale que es rico ay regálame este chocolate ¿no? Orale qué chida loción no es lociones perfume pues lo que sea también la niña se deslumbra ¿no? se deslumbra porque en su casa pues no hay nada de eso ¿no? en su casa hay una una habitación para todos hacinados con con a lo mejor pues ropa regalada heredada y Miriam tiene su casa con sus cositas puestas su cuarto ¿no? que para la otra es la mansión llegar y ver wow y sus juguetes y su cama tiene las fotos ahí de cuando era niña ¿no? se nota que hay que hay calor en esa casita se nota que hay amor entonces es es una cosa muy impresionante para para Jessica y que la atrapa más ¿no? Entonces busqué una locación no sé si se acuerdan pero para subir a casa de Nancy es una escalera muy grande y yo pensaba que era el nido donde ella estaba protegida en cambio para Jimena busqué pues todo lo que se la juzgo es un pedregal y descubrí esta casa que estaba abajo de la de la calle muy muy rudimentaria realmente no tenía agua corriente ni baño en la casa ni nada y ella tenía que bajar por unas escaleras dentro de la piedra volcánica para llegar a su casa entonces me pareció que era como el cielo y el infierno ¿no? entonces pues fue como una construcción no psicológica sino una construcción sensorial hablábamos mucho del perfume de lo que le provocaba el perfume a Jessica justo era como estas ganas de ser la otra de estar en el lugar de la otra de recibir ese cariño de su amiga de tener esta casa con un refri con fruta con pan y ahí es donde aparece el monstruo de la pecera porque obviamente que en París no hay peceras y entonces aquí en México nosotros teníamos el problema que nuestra hija Pía pues no pensábamos comprarle coche y este ella ya andaba en taxis o en o en peceras y se las estaba viendo negras si va de camello este güey ahí pues va de cómplice el chofer pues ahí Marisa se consiguió a actores órale mi reinita súbete y vas a ver cómo llegas así bien pronto ya váyanse la fregada ah te cae muy gandalla ya suéltame le digo a mi mamá que andas de vago y que no vas a la secundaria y si nos resultó que ya la propia facha del cuate era un poco aterradora y luego resultaba que era muy amigo del medio hermano de Jessica y entre ellos empiezan a hacer la complicidad de hombre y hombre pensando oye qué cómo cómo va a ser con esta niña y entonces ah qué cómo va a ser güey pues sabes qué unos zapatos no pero qué quieres unos tenis la pecera se vuelve algo muy importante porque es el vehículo donde se comete todo este delito atroz no y bueno en medio de todas esas cosas que son tan tan aparentemente tan casuales pues lo que tienes que hacer con el guión es que parezca que todo está vinculado y todo tiene su razón de ser y las niñas con quien viven con quienes están y eso lo fuimos decidiendo Maris y yo una de las niñas va a tener una familia pero un poco rara porque la mamá es casada o arrejuntada por segunda vez y ya tiene hijos del segundo marido y esa esa familia se la asignamos a Jessica entonces ella tenía una problemática familiar bastante fuerte por ahí podemos ver muy bien marcado un machismo inculcado por la misma madre de Jimena que es la maestra María Rojo el planchale esta camisa a tu hermano órale pero porque que te la planchas te callas desde ahí nos estamos dando cuenta que el machismo de pronto también es provocado por una madre la camisa de Jorge chale madre tengo que estudiar pero no planchaste la camisa yo tengo que ir a chambear a la pecera me los presto Miriam solo los apuntes y tengo que pasar hay que apuntes y que ocho cuartos ándale planchale la camisa ándale toma menso pinche huevona podríamos hacer otra película de ese personaje pero aquí nos funciona justo para para volver a recalcar que Jessica dentro de esa estructura convencional de lávale la ropa planchale la camisa y sirve el desayuno a tu hermano no lo va a hacer ella está relegada está utilizada como para ayudar a una mamá que se dedica a lavar ropa ajena y sale a repartir la ropa ajena entonces ella se encarga del niño del bebé que acaba de tener su mamá con el nuevo marido que anda despachando en las peceras donde la violan y entonces todo se volvió muy vinculado a Miriam le podíamos haber puesto una familia este mucho más convencional pero nos decimos por un personaje muy querido por Marisa que es la madre soltera yo me puse a atender la zapatería todo un día completo ¿algún modelo que le guste? sí esos ¿en qué número? ocho ¿le voy a mostrar algún otro modelo? no nada más así en negro ¿verdad? si gusta pasar a sentarse sí gracias entonces había que memorizar al infinito las cosas que mi personaje le decía a los clientes cada que llegaban qué número calza qué modelo quiere gracias es una de las escenas más duras por lo que significa por lo que está haciendo el vender a tu hermana por 500 pesos porque eso es lo que cuestan unos tenis pero al mismo tiempo es una escena que disfruté mucho ¿cómo lo siente joven? bien y resulta que va a comprar los zapatos a la tienda donde trabaja la mamá se le ve bien ese modelo eso nos gustó mucho que sucediera y entonces yo le platicaba a Marisa ¿qué crees que pasó? que este cuate si compra los zapatos en la zapatería de Arcelia Miriam es una niña sola Miriam es una niña sola es una niña que ha estado sobreprotegida por la mamá que seguramente por lo que nos dejan ver podemos pues vislumbrar que ha tenido también una vida difícil y entonces por esta vida difícil que le ha tocado a lo mejor con el esposo o con el papá de la niña porque no sabemos si algún día tuvo esposo entonces la quiere sobre 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 proteger no quiere que le dé el sol siempre luchando para sacar adelante a su hija con todo lo que implica o sea porque también vemos la tremenda tensión que tiene ella de dejarla sola de vivir en una ciudad tan compleja como en la que viven de evitarle todos los riesgos y peligros que es un poco lo que hacemos todas las mamás que vivimos en este país de alguna manera este amor tan grande pues esta relación simbiótica que está establecida entre ellas porque todo el principio de la película cuando se presenta mi personaje pues le está haciendo un masajito que llenamos todas esas escenas las llenamos de pequeños detalles que le dieron como humanidad un poco como ayudaron a narrar quiénes son y qué vínculo de amor y de codependencia prácticamente hay entre ellas y eso tengo una nueva amiga se llama Jessica llegó ella al salón pinche miona te volviste a orinar no es cierto no estoy chingando ¿quieres la idea que te volviste a mear o qué? ahorita que están encabronados tú verás cómo te ponen mientras Miriam es todo cuidado todo recato ha estado en su burbujita rosa de algodón pues Jessica le ha tocado la vida de afuera de la burbuja de Miriam conoce todo todo afuera Miriam tiene muchos miedos pero también tiene muchas necesidades está también en una edad bonita de crecer de conocer y justamente Jessica llega como como esa como esa chispita para para intentar cosas nuevas que a Miriam pues no se le han presentado por muchas cosas ellas son la película Miriam y Jessica y son personajes muy distintos que se complementan que se hacen mucho bien digo en contra de lo que piensa mi personaje que hago el personaje de la mamá de Miriam que pienso que Jessica es una mala influencia es exactamente al revés para el espectador porque a mí me parece que como espectadora me fascina ver como ese par de chicas están contribuyendo la una a la otra a ser quien son a descubrir nuevas audacias o a contenerla como que Miriam contiene a Jessica y Jessica enloquece a Miriam yo me lo pasaría besa que besa yo me lo pasaría besa que besa besa que besa cuando hay la franza muerde que no muerde cuídate Jessica Jessica cuídate a ver a ver a ver no para mí no me voy a hacer así despacito bueno pero bien despacito bien despacito sube cuando quieras quiero swing También he tenido la fortuna que Pepe y yo trabajamos juntos. Me ha gustado mucho. Es una oportunidad ser productor de las películas que hemos hecho con Marisa de directora. Me pasa igual cuando yo soy su productora. Siempre pensamos en lo que es importante dramáticamente, también como productor. Entonces, cuando trabajamos juntos es una gran ventaja porque nadie como nosotros sabemos a qué hay que darle prioridad. O sea, hacemos dramaturgia también en lo que cuenta de producción y para saber, bueno, vamos a poner el dinero aquí porque aquí es la escena dramática en la que necesitamos y a lo mejor esta escena no alcanza y no la hacemos o la hacemos de manera muy sencilla porque no es lo que ata los hilos de la dramaturgia que estamos hablando. Y como también he probado, la cuestión de dirigir, sí considero que es el trabajo más difícil de una película, el del director. Y luego también creo que el guión tiene que ser bueno y que el productor tiene que ser creativo porque se cree que el productor es el que tiene que conseguir la lana e irse a su casa y ir preguntando cómo van los gastos, pero no es el caso. Creo que eso también nos ha dado la oportunidad de hacer más películas porque solos en un medio tan difícil creo que la gente está... Pues es más difícil, ¿no? Y habíamos ido a esos salones y me había gustado mucho antes de que entráramos, porque entramos en vacaciones, que estaban todos los vidrios como raspados, como con grafitis, que no llegaban a ser grafitis. No, México, perdón. La chica que hace de la maestra también es una chica de la Jusco, súper inteligente. Tú debes ser la niña nueva, ¿verdad? Pasa. Y bueno, a mí Jimena me impresionó con que, ¿cómo te diré? O varios o no sé qué, enfrentó la situación y cuando le dije es que me cacheté a la otra prefecta, pues nos dejó a todos sin voz. Creo que esa fue la primera escena, ¿no? Tengo que ir a la colonia Santo Domingo y llegué aquí porque me cacheté a la prefecta de mi otra escuela. Fue la primer, primer, primer secuencia que grabé yo como Jessica y recuerdo que la hicimos varias veces. Tenía que romper el espacio, tenía que, ¿no? O sea, como una especie de tsunami energético llegar y dice, aquí tú eres la nueva, ¿eh? O sea, la nueva estos tiburones se la comen, entonces tú tienes que llegar y entrar con una energía devastadora. Entonces sí fue una escena que costó trabajo porque pues finalmente era la primera vez que me iba a confrontar con la cámara, con el set, con Miriam, con Gavino, ¿no? O sea, como que, bueno, con Héctor, que es el personaje que hace Gavino, con la maestra. Mientras Jessica va avanzando hacia tomar el lugar que le ha indicado la maestra y una subjetiva de Jessica que va encontrándose con los alumnos, con los distintos alumnos, hasta que ya establece la relación con Miriam y ahí se sienta, pero cuando se sienta es donde hay una muy buena visión porque lo que ves es que el giro del cuerpo de Jessica y el rostro, cómo se encuentran las dos. Sí, esa fue, fue la primera escena, pues justamente fue una escena de reconocimiento, ¿no? Se sentó y lo primero que descubrió fue como un olor riquísimo a algo que no sabía qué es y ella en, ¿a qué hueles? ¿no? O sea, ¿qué es esto? Está delicioso, ¿qué me importa el mundo? ¿Tú quién eres? ¿Hueles bien? Hueles bien bonito. Hola. Ese fue como el, yo siento que la primera cosa que hizo una atención a Jessica hacia Miriam y pues yo creo que también eso como que a Miriam dijo, bueno, y esta que me está oliendo el pelo, que ¿quién es, no? Y ahí fue como se empieza a crear pues esta amistad de personajes abismalmente diferentes y tan necesitados el uno de la otra. Ya allí ya se creaba esta que iba a ser una amistad que hubiera podido ser la salvación de todos pero que los adultos intervienen para mal y la historia se vuelve una tragedia. Oye, ¿tu papá? No, mi mesmadre es soltera. ¿No conoces a tu papá? Yo tampoco. Oye, ¿tú mamá tiene rucot? No, ¿cómo crees? No, bueno. Nos dijeron que nos iban a meter a la bañera, que íbamos a estar con ropa interior para no estar incómodos, que iban a poner espumita para que no se viera nada porque pues la finalidad no era tener una escena con desnudos explícitos ni nada, ¿no? Se había ensayado la secuencia, por supuesto sin agua, con ropa, todo estaba ya más o menos visto y pues en realidad fue cuando ya las chicas estaban listas y totalmente metidas en sus situaciones, sus personajes. se sintieron en tan absoluta libertad que se nos permitió filmar tan plácidamente como ellas desarrollan la escena. La cámara las fue siguiendo, ¿no? Teníamos cortes, por supuesto, cambios de emplazamiento, pero pues tú ves la secuencia como si fuera un solo plano, ¿no? Pero pues hay un top shot, ¿no? Hay el lado izquierdo, el lado derecho. Ay, ya somos muy amigas. En la escena de la bañera es muy chistoso porque en realidad pues no hubo ninguna nota más que pues llegan, se bañan y platican de su intimidad. ¿Qué es y qué pasó con tu papá y dónde está y tu mamá qué? O sea, no tenía ningún toque ni de erotismo ni de nada. Porque inclusive pues hay un momento donde se hunden las dos, ¿no? Sobre todo Jessica, ¿no? Se hunde y deja muestra su cuerpo como es, ¿no? Y la cámara tiene tal distancia que no provoca ninguna, digamos, deja ver la sensualidad más no una sexualidad, ¿no? No una obvia sexualidad. Nos dejaron mucho jugar. Como te decía, Marisa y Pepe son muy generosos en ese sentido. Y entonces eso te da otra libertad y otra sensación. Fue divertido y yo me sorprendí en el momento en el que ya vi la película porque pues cuando tú lo ves no estás viendo la realidad como esta toma de un top shot arriba y que se ve todo súper, ¿no? Como expuesto así. Y para mí es una de las escenas más lindas, preciosas, mágicas, que envuelven y dan a esta película justo como un tono de inocencia, de encuentro, de sensualidad, pero, ¿no? Como muy natural, sin ninguna suerte de nada más que... Entonces, para mí es una de las escenas más, pues sí, como divertidas, motivantes, juguetonas dentro de este mundo de obscuridad y de este mundo tan, ¿no? Como rudo y áspero en el que vive, pues, la historia del Perfume de Violetas. Ay, pero ¿qué? Yo sé qué haces atrás, mira. Ay, yo he pido la pula, cariño. ¿Has pido la pula? Pero pido escoger. Mi madre, yo primero. Órale, te estás volviendo bien abusivita, ¿eh? Esto es para ti. Ahí va, güey. ¿Seguro, carnal? Sí, güey, jálale. ¿Y esa quién es? No sé, una pinche flaca lombricienta. Imbécil, entonces no se va a poder hacer nada. Marisa mete muchos detalles. Y, entonces, ¿cómo va a ser el asunto de que la violan en la pecera? Pues, déjame pensar, ¿cómo? Porque la pecera también tiene que ser secuestrada para violar a una niña allá adentro. O sea, hay que sacarla de la ruta, ¿no? Y, entonces, ellos ya están cometiendo una falta a su día de trabajo, llevándose la pecera para otro lado. Y, luego, usando la pecera como el monstruo acosador, ¿no? Esto lo platicamos mucho con Marisa y Pepe. Y tiene mucho que ver con esta técnica, precisamente, de romper el momento violento en una secuencia que viene del cine francés, ¿no? Entonces, a mí me lo contaba mucho Pepe, ¿no? Y Marisa también lo seguía, ¿no? Diciendo, bueno, es que vas manejando y, de repente, choque. Pero no ves el choque. Lo que ves es el momento después del choque. Entonces, aquí se hace la misma técnica, ¿no? La toman a la chica, la violan, pero no ves la violación, sino ves después de la violación. Pero todo el trayecto, toda la construcción de la imagen y de la tensión, de la tensión que se va creando en ese recorrido, ¿no?, donde hay mucha violencia, ¿no? Y, realmente, pues, los actores también lo lograron hacer muy bien. Porque creo que, prácticamente, lo que hizo la actriz de Jessica fue vivir el momento y dejarse que el personaje varón la llevara, la metiera a ese lugar y la forzara a entrar para poderla violar. Y la cámara ve todo eso, pero justo lo que no ve es la violación, ¿no? Y esto destaca más después, cuando ella entra al baño de mujeres en la escuela y ves las marcas en los muslos, ¿no? Esa es la evidencia de esa violencia que no se vio durante la violación, pero que, como espectadores, pues, todos vivimos, porque vivimos como era sustraída, ¿no?, de su espacio y violentada a través de los objetos de su murral. Y esa fue otra cosa, ¿no?, que también era dispersar los objetos del murral para que eso fuera la evidencia. Por ejemplo, en vez de ver como la violan, ver, pues, las cositas infantiles que todavía trae en su mochila, ¿no? Entonces, pues, son las cosas que creo que los directores podemos aportar a los guionistas. Eso está muy padre en esa película, porque Marisa sabe hacer esas cosas con mucha contención y eso ayuda a evitar vulgaridades, ¿no? Esa escena no se ve, realmente se siente en el momento en el que abren la puerta, sale como escupida Jessica, todavía se queda pegándole al microbus, sintiendo, no, toda tiene fuerzas para... Y le voy a decir a mi mamá que ta, 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 y que andas así, me estás haciendo daño. y a mí la escena en la que siento que tenemos como a una Jessica completamente desconfigurada es cuando llora y se va como haciendo chiquita, que eso fue lo que me dijo Marisa, te haces chiquita, lloras como una chiquita, como un berrinche, es que son unos chafas, son unos tontos, son unos babosos, lo que se vaya, se te vaya ocurriendo en ese momento, no lo pienses. Y ahí siento que es completamente la dirección de Marisa, donde encuentra justo ese dolor después de haber tenido una situación tan fuerte. ¡Picale, güey! ¿Qué hace chamaca, rata? ¡Aguanta, aguanta! Toda esta secuencia, pues son tomas cortas, a excepción de la carrera, para donde ella llega a esconderse, esa sí es una toma más larga y está muy bien. Enseguida se mantiene en foco, ¿no? Se mantiene toda la atención y encuentra refugio en ese lugar donde no va a ser encontrada y tiene el problema con el que su personaje vive, ¿no? Y el espacio de reflexión en la cámara también lo deja ver, porque entonces Jessica se orina cuando está ahí escondida entre las cajas del mercado. Y ahí, pues no lo dice, ¿no? Pero viene la reflexión, ¿no? El personaje recapacita sobre su actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque algo se lo dice, ¿no? Y la cámara, pues está ahí para testimoniarlo. Es una secuencia importante porque va a determinar el rompimiento de la amistad de las dos mujeres. Y en realidad, pues obedece a un acto impulsivo de Jessica, ¿no? Como todos los de ella. ¡Pinche Jessica! Es un momento de ruptura, es un momento de mucha fragilidad. Vemos a una Miriam que por primera vez está enojada con Jessica y dice, ¡Pinche Jessica! ¿No? ¡Pinche Jessica! Y entonces ya empieza como a entrar, justo se abre una puerta donde ya empieza a desconfiar de la amiga y se empiezan a separar y, bueno, empieza a suceder toda la tragedia que sigue sucediendo. Fíjate que la nota roja era más terrible, porque siempre son más terribles que lo que podemos hacer en una película. ¿Te acuerdas que ella perdía la llave y luego hacía lo que hacíamos mucho en esa época que con hilitos de plástico ibas a formando una cadenita y poníamos las llaves o nos hacíamos pulseras? Y entonces, en la realidad, lo que hace la otra chica es que la ahorca. Y yo decidí que era un gesto impulsivo, pero no tenía ganas de matar a su amiga, ¿no? Incluso tiene una tal confusión que se acaba refugiando en la casa de ella, no en la de su mamá. Te espero a la salida en el baño. Necesito decirte algo. Muy bien. Con la nota Jessica cree, pues Miriam ya me perdonó, ¿no? Y va en otra actitud, va en actitud de necesito consuelo, ¿no? La abraza, la busca. Y Miriam le dice, no, aléjate, ¿no? Ya. Jessica venía con el deseo del perdón. Ella quería un abrazo, ella quería... En el momento de la enfermería, cuando llega la carta de Miriam, te veo en el baño, bueno, la ve con cariño y dice, bueno, ya viene un abrazo después de todo lo que está pasando, va a venir, ¿no? A quererme, a darme un... Pues lo único que necesito fue un abrazo. Y lo que recibe es una cachetada. Pues sí, le sale, ¿no? Justo como toda esta... enojo, coraje, decepción, donde pues empieza la pelea y pues desafortunadamente pues termina en un accidente pues completamente desafortunado para... para la historia de estas dos adolescentes. Tú no eres mi amiga, eres una ratera y una puta. ¡Pues puta lo serás tú! ¡Quítate! ¡Órale, viene puta otra vez! ¡Puta! ¡Puta! Habrá que ver la edición, ¿no? Porque entonces ves a Jessica y regresas y ya está en el piso. Pero no tiene sangre, nada más hay una marquita de sangre en la taza de baño. Y pues ya te da la imagen completa de lo que acaba de suceder, que es un accidente. Y yo creo que en esta suerte de instinto, de no pensar, de solo accionar, ella va a la casa de Miriam. Entonces llegaba a esa casa y se sentía amada, ¿no? Por eso al final también se queda allí, quisiera ser Nancy. Yo creo que ella no se ha dado cuenta que Miriam está muerta. Ella no lo sabe. Ella no sabe. Ella, pues seguramente en su cabeza, pues sí, se cayó y ahorita la tonta se para y ahorita viene y ahorita vamos a volver a ser amigas y... y le voy a platicar a ella y a su mamá lo que me pasó y... y ya, ¿no? O sea, no... Ella toda no tiene la conciencia de lo que sucedió. Y llega y se mete a su cama y llega Arcelia Ramírez y le da un abrazo, bueno. La mirada de Jessica, ¿no? Al final un poco trastornada, tal vez, ¿no? De pensar, a lo mejor ella ya estaba en... Estoy en la cama de Miriam, soy Miriam, ¿no? Tal vez su pensamiento es, ahorita va a llegar mi mamá y mi vida va a ser esta. Y así nos deja, así cruelmente nos dejan Marisa y Pepe, con ese final, con esa mirada de Jessica que yo creo que es... es única, ¿no? Marisa marcó todo y... 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 y Arcelia dijo... ¡Ay! ¿Y suena el teléfono? Yo dije, no, eso quiere decir que sí leyó bien el guión. Vamos a... vamos a seguirlo. Y sí, a la hora de que editamos, pues le pusimos el teléfono y, Dios mío, te queda una sensación de... ¡Uy! ¿Qué va a pasar? Ahorita se va a dar cuenta que ella no es su hija. Y ve todo a saber qué le van a decir en el teléfono. También apela el final al... a la imaginación del espectador. Son esos finales abiertos en donde... cada quien se queda con su... con su dramaturgia, ¿no? Para... para escribir el... el... el tormento. El tormento según quien... según lo que necesite cada espectador, ¿no? Tú sabes que es difícil tener un... un muy buen final, ¿no? Este es un gran final. Es un gran final. Es un gran final. Ajá. Miriam. Ajá. Ajá. Ay, Miriam. Aunque lo hicimos con poquititos medios, tuvimos un gran equipo de gente súper involucrada con la película. y eso estuvo padre. Lo que creo es que es una película 100% de la directora poniendo detalles y llevando la batuta de la orquesta maravillosamente. Una vez se me acercó una jovencita y me dijo, tú me salvaste, te vi a ti y me vi a mí ahí y me salvaste de una tragedia. Entonces saber cómo llega, cómo toca, pues es una cosa que no tiene, no hay palabras para agradecerlo. Porque son historias que reflejan las cosas que suceden en nuestra sociedad. Por mucho que las queramos ocultar, por mucho que no queramos saber de ellas, por mucho que no queramos hablar de ellas, suceden y suceden todos los días en este país. Y sucedió con Perfume de Violetas a los 15 días que se estrenó un día yo iba caminando por Avenida Cuauhtémoc, afuera de Centro Médico, y de la nada recibí un bolsazo en la espalda. Fueron como tres bolsazos, me di la vuelta. Una señora me estaba dando de bolsazos antes de entrar al metro porque me decía, es que tú vendiste a tu hermana por unos tenis, desgraciado, hijo de no sé qué, y otro bolsazo. Y hasta creí que, señora, soy actor, es parte de mi trabajo. Mi carrera comienza con este personaje, con esta película, en una suerte de destino. Porque no es algo que yo estuviera buscando. No es que yo en ese momento hubiera dicho, Jimena, ya la quieres ser actriz. No. En realidad, para mí, Perfume de Violetas fue una experiencia de vida, más que una experiencia profesional. Ahora sí ya la vi más como espectadora, ¿sabes? Como que siempre que estás ahí en una película, pues, te ves y te juzgas y esto sí, esto no, y así. Y esta vez, como pasó tanto tiempo, en realidad me senté más como espectadora y no podía hablar, tenía un nudo en la garganta. Es una película fuertísima. Que afortunadamente, yo creo que la ha visto mucha gente, muchas mujeres de todas las edades, porque tanto le habla a las madres como a las chavitas que están como creciendo justamente en ese momento en donde todo puede ser medio riesgoso. Fue muy impactante sentir la reacción del público después de la función, mamás llorando, niñas queriéndome abrazar, me pedían autógrafos, fotos, y yo decían, ¡ay, qué raro se siente! ¿Qué es esto? ¿Por qué me van a pedir un autógrafo? A mí yo no soy nadie, espérense. No soy importante, ¿no? Como que no tenía, yo no estaba preparada como para, pues, como desempeñar el rol de actriz. Que es una película que se planchó en el año 2000, se estrenó en el 2001, y es así una película como que inaugura, para nosotros inauguró el siglo XXI, ¿no? Y con un tema que venía de muchos años y que sigue. Entonces resulta que la película tiene vigencia. Chicas jovencitas se acercan, ¡ay, yo la primera película que lloré! Me lo acaba de decir hace dos días una chica de 20 años. Fue con perfume de violetas. Y a Jessica y a Miriam, pues, todo el tiempo les están pidiendo autógrafos a donde se paren, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo bueno es que, pues, también dio lugar a más películas en las que se podía expresar la problemática femenina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!